Caracol y Bancolombia es el momento de todos Los malos quisieron callar a la gente de Mampuján cuando en el 2000 les ordenaron abandonar sus casas en menos de 24 horas Tuvimos mucha tristeza por todo lo que nos hicieron Del tejido social de Mampuján no quedaba ni un hilo y les tomó años remendarlo Por eso tomaron retazos de tela y como si fueran los pedazos rotos de sus vidas cosieron con ellas un primer telar Cuando nosotros empezamos como tejedora teníamos mucho odio, mucho dolor Pero también teníamos la necesidad de narrar lo que había acontecido porque esperábamos que esto no se repitiera La paz mía es la aguja y tela sobre tela, coser Los perdoné después de mucho tiempo porque no había entendido que el perdón le hace más beneficio al que lo da que al que lo recibe Pero mira como se ve distinto este Entre estos dos telares hay un contraste importante, este fue cosido con dolor Aquí representaron casas en llamas, mujeres escondidas en el bosque y personas muertas flotando en el río Sin embargo este fue cosido con esperanza, representa el primer punto de los acuerdos de paz, la reforma rural integral Aquí está plasmado un campo próspero Hicimos la erradicación de los cultivos ilícitos, hicimos la participación en política, hicimos reforma rural integral e hicimos el fin del conflicto Mampuján es historia nacional porque fue la primera comunidad en ser reparada en el marco de justicia y paz Ya yo estoy sana de eso, ya no tengo dolor Sané con este instrumento que se llama aguja Bueno este es mi tapiz que representa el proyecto de vida Aquí está el árbol de la vida, un árbol que representa varias ramas que tienen la esperanza, tienen la sostenibilidad, la fe Ahora tenemos una historia de esperanza que puntada a puntada fuimos sanando y fuimos llenándonos de fe y de esperanza ¡Gracias!